El Gobierno Regional del Callao y el CAFET, en ceremonia oficial, reconocieron el aporte que realiza la Universidad San Ignacio de Loyola en favor de la educación de la región. En dicha ceremonia estuvieron presentes autoridades de nuestra Casa de Estudio y de la Provincia Constitucional. ¡Gracias por ver el video!